Buen día para todos, todos y todes. Bueno, un fin de semana a toda orquesta, con un escenario internacional con foco en los Estados Unidos, para sacar varias conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que después de la pandemia, con 50 millones de puestos de trabajo perdidos, con millones de infectados, con 250.000 muertos, con un pésimo manejo interno de las políticas de salud, hay que tener 30.000 dólares para salvarse. Quiero aclarar que los 250.000 muertos en Estados Unidos son latinos, son negros, son pobres. bandas armadas en las calles, fuertemente armadas, al borde de agarrarse a tiros entre ellos. Independientemente de las valoraciones que hagamos de la elección, lo que podemos vislumbrar es una fractura profunda en el corazón del imperio, una fractura peligrosa para la paz mundial, porque estos tipos, diría alguien por ahí, algún poeta argentino de la década de los 70, son unos locos con carnet, ¿no? Así que vamos a tener que tener cuidado, que estar muy previsto. Estar en una situación impresionantemente peligrosa, para ellos y para la humanidad. ¿Hasta dónde llegará Trump negando el triunfo de Biden? ¿Hasta dónde? ¿Seguirá así hasta el 20 de enero, el día de la asunción? ¿Incitará a las bandas armadas a hacer justicia por su propia mano? Bueno, Trump es un líder imprevisible. Trump, las fundaciones que estaban en Virginia, muy cerca de la Casa Blanca, en Washington, son socias de la Fundación Libertad de Mauricio Macri, y de lacras por el estilo que funcionan acá en la Argentina. Sobre todo con una fuertísima intervención en las redes. Por lo tanto, la crisis del imperio nos hace estar muy atentos a todos, a seguir segundo a segundo esta situación que puede desatar o tener consecuencias absolutamente imprevisibles. Alguna vez, el norte industrialista le ganó la guerra de sucesión al sur ruralista. Bueno, esta vez, ¿qué pasará? Los blancos contra los latinos, los afro, los mestizos de todo tipo, los blancos no tan blancos, y los invito de manera tangencial, ¿cuánta de esa división racista y xenofóbica que han infectado todo el planeta hay acá en la Argentina? Yo cuando veo los banderazos como el de ayer, chiquitito, insignificante, que a pesar de que tienen todo el aparato de comunicación detrás de ellos, no logran mover el amperímetro. me pregunto cuánto hay de esas infecciones que tiene en lo más profundo de su corazón el pueblo norteamericano. de aquellos humos estos fuegos, ¿no? Yo cuando veo al Cambiemita, siempre me pregunto qué tienen la cabeza y el corazón gente así. son aspiracionales, son meritócratas, son blancos, sociológicamente blancos, individualistas, unitarios, negadores de la historia, prejuiciosos, xenófobos. ¿Cómo se parecen a los seguidores de Trump en los Estados Unidos? Estos males culturales, esta podredumbre cultural la han esparcido en todo el mundo. Precisamente los blancos con la presidenta Yañez a la cabeza daban un golpe en Bolivia. Bolivia tiene esto que tiene Estados Unidos metido hasta el hueso. Y si no, Santa Cruz, ¿qué es? Santa Cruz de la Sierra, blanca, rica, distinta, que siente un profundo desprecio por el resto de Bolivia. Ayer hemos asistido a un cuadro conmovedor, compañero, conmovedor. Ver a Alberto Fernández acompañando con uno que otro gesto primero el regreso de la democracia en Bolivia. Muchos dirigentes bolivianos del MAS dicho por el propio ego le deben a Alberto la vida porque Alberto los protegió en la Argentina, los cobijó, los cobijó de las bandas asesinas de la derecha cruceña, los cuidó y ahora Alberto está en Bolivia acompañando el regreso de la democracia y el regreso de Evo, de Evo Morales Ayma, indio, negro, pobre, cocalero. que le regaló a Bolivia los mejores años de integración democrática, una Bolivia que a lo largo de su historia estuvo caracterizada por la inestabilidad institucional, política, la Bolivia de los golpes permanentes, de dictador suelos prohijados permanentemente por la embajada de Estados Unidos. Miren, Evo hizo cosas muy importantes, pero la más grande de todas, anótenlo esto, fue haber echado al embajador norteamericano y haber cerrado la embajada norteamericana en Bolivia, hecho épico, histórico, por eso me da mucho orgullo ver Alberto ayudando a ti, sobreestablezca la democracia y fundamentalmente el liderazgo de Evo. la verdad, todo mi agradecimiento, todo mi reconocimiento, ese es el Alberto Fernández que queremos ver, cada vez más parecido a Néstor y Cristina. Se abre una instancia nueva en la Argentina, va a haber vacunación masiva, el primer presidente que toma la decisión de vacunar a toda su población, lo que quiere decir que en pocos meses más la pandemia va a estar terminada, Europa entre flujo y reflujo del coronavirus no vacunó, por eso la segunda oleada es peor que la primera en Europa. Alberto tuvo la visión de aprovechar que entre la primera y segunda oleada haya vacunación masiva con la Sputnik, con la Pfizer o con la vacuna que venga, porque nosotros no le hacemos asco a nada, ¿eh? No vamos a poner la vacuna rusa y también cuando salga la vacuna de Oxford, porque lo único que importa es curar al pueblo argentino, sanarlo, que se termine la pandemia de una buena vez y podamos salir de la postración económica, podamos salir del desastre. Por eso, parafraseando Albert Camus, el autor de la peste, de la peste tenemos que salir mejores. En la peste vimos los peores egoísmos, las peores mezquindades, la peor maldad, expresada por esos pelotudos barras, ¿ves? Que marcharon ayer con dirigentes como la Pato Burry, dirigiendo una manifestación de cien personas en un acto patético que la deshonra como política y que pone en riesgo todo. Ahora, de la pandemia tenemos que salir mejores, de mejor calidad para construir una economía para todos, una economía que despegue, que crezca, que genere trabajo, crecimiento, desarrollo. Si me preguntan cómo estoy esta mañana, estoy lleno de esperanza. Creo profundamente en el futuro de mi país. Creo en un tiempo distinto. Como decía ese poeta maravilloso que alumbró toda América Latina, que es Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón, un corazón argentino, nuevo, generoso, noble, solidario, integrado, igualitario, que ama la democracia y la vida, que ama el futuro, que se edifica sobre la esperanza. Sin duda, que la era, la era de la pandemia, estuvo pariendo un nuevo corazón argentino. Un abrazo grande y que tengan buen día y buena semana. de la vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.